La primera noticia tiene que ver con los actores que protagonizaron el K-Drama Propuesta Laboral disponible en Netflix, que sería el caso de Kim Se-John y Angel So, ya que ellos han tenido un nuevo reencuentro que ha emocionado a todos sus fans. Y este se dio el 26 de noviembre en los Melon Music Awards del 2022, ya que ambos actores asistieron como presentadores del evento. Y Kim Se-John fue la responsable de compartir por sus redes sociales el encuentro que tuvieron y publicó algunas fotos. Y en la descripción colocó JT, que sería la unión de los nombres de los personajes que interpretaban en este drama. Tú me puedes decir en los comentarios si también te emocionó mucho este reencuentro y si te gustaría ver a estos dos actores trabajar nuevamente en un próximo proyecto. La siguiente noticia tiene que ver con el actor y cantante Lee Seung Gi, y te traigo nuevos informes sobre toda la polémica que lamentablemente se ha visto envuelto. Y esta ahora tiene que ver con la directora ejecutiva de su empresa Hook Entertainment, ya que aparentemente se le acusó de haber usado un dinero que Lee Seung Gi le prestó sin ningún interés para comprar una lujosa residencia. Y sí, todo sucedió dentro del tiempo donde él hizo este préstamo. Pero la compañía Hook Entertainment ya dio una respuesta, comentando que la directora ejecutiva usó varios negocios personales para adquirir esta residencia y que no tiene nada que ver con el actor y cantante Lee Seung Gi. Cuando tengamos nuevas actualizaciones de todos estos informes de que lamentablemente se han visto envuelto Lee Seung Gi, te lo comparto en próximas noticias. Esta noticia tiene que ver con el actor Kang Kiyon, que fue uno de los protagonistas de Woo, una abogada extraordinaria. Pero ahora le toca ser el personaje principal de un próximo K-drama, lo cual ha emocionado a todos sus fans, incluyéndome, ya que se ha confirmado que él será el protagonista del próximo proyecto titulado Going to Den. En la historia vamos a ver a dos abogados divorciados que deben trabajar juntos. Todavía no tenemos nuevas actualizaciones de este próximo proyecto, pero cuando sepamos algo del próximo K-drama de Kang Kiyon, te lo comparto en próximos videos. La próxima noticia tiene que ver con el idol y actor Wan Min-hyun, que fue uno de los protagonistas de Alquimia de Almas. Y él estará regresando para esta segunda temporada y te traigo actualizaciones de su personaje Seo Jong para esta nueva parte que nos va a presentar el K-drama. Ya que sabemos que en la primera temporada casi muere, pero él sobrevivió y lo que nos han revelado para esta segunda parte es que deberá vivir mucho dolor. Además, también tenemos fotos promocionales de su personaje. En la primera lo podemos ver muy melancólico, pero ya en la segunda está listo para pelear como siempre. Y en la última que nos presentaron luce bastante guapo, como siempre nos ha mostrado en este K-drama. Recuerda que la segunda temporada de Alquimia de Almas estará llegando el 10 de diciembre a Netflix para que no te la vayas a perder. Ahora te quiero contar una noticia no tan buena para el cantante y actor Jin Jong de GOT7 y que recientemente lo vimos en la segunda temporada de You Miss Us, ya que se ha anunciado que se va a enlistar en el servicio militar a mediados de marzo del 2023. Pero no todo es malo relacionado a esta noticia, ya que Jin Jong nos ha compartido algunos de los proyectos que tiene en mente antes de irse al servicio militar para dejarle a todas sus fans. El primero sería el caso de un álbum en solitario, que se estaría estrenando aproximadamente en enero del 2023. También vamos a ver su faceta de actor en la próxima película titulada Villancico Navideño, que llega el 7 de diciembre de este 2022. Y además, Jin Jong está trabajando en su próximo K-drama titulado Witch y basado en el webtoon del mismo nombre, que llegaría en el 2023, más o menos después de su enlistamiento militar. Para que no vayas a extrañar tanto a Jin Jong como yo lo voy a hacer y lo puedas esperar con todos estos proyectos. La siguiente noticia tiene que ver con el K-drama Weak Hero Class 1, que se encuentra disponible en Viki y es protagonizado por el actor Park Ji-un. Este ha contado con mucho éxito desde que se estrenó en noviembre, tanto en Corea del Sur como alrededor del mundo. Todos los fans han amado este K-drama y su historia, que nos presenta un estudiante que tiene una habilidad especial para poder derrotar a los burin que lo acosan en la escuela. Realmente es una temática escolar muy diferente a los otros K-dramas que nos han presentado. Y por esa razón muchos han querido bastante y le han dado mucho amor a este proyecto. Así que por esa razón muchos seguidores del K-drama se preguntan ¿Habrá segunda temporada? Y el director ya dio una respuesta a esta incógnita que todos tenemos por este K-drama. Lo que él dijo es que está muy conmovido por todo el amor que ha recibido su K-drama y que él no esperaba. Y por esa razón nunca pensó en una segunda parte. Pero obviamente ahora lo está considerando para traernos una nueva temporada a todos los que hemos visto este K-drama tan bueno. Si todavía no le has dado una oportunidad, no te lo vayas a perder. Esta noticia tiene que ver con el cantante y actor Kim Hyun-jun, ya que él estará apareciendo en el próximo programa de variedades llamado Passionate Goodbye. Y ellos nos han revelado algunos pequeños adelantos con algunas revelaciones muy interesantes. La primera que te quería contar es que Kim Hyun-jun dijo que han pasado dos meses desde el nacimiento de su hijo, lo cual obviamente ha emocionado a muchos de sus seguidores. Él también habló sobre su esposa diciendo, pensé que sería agradable tener a alguien incondicionalmente a mi lado, incluso si el resto del mundo me da la espalda. Él agregó, sí, no me hubiera casado con nadie si no fuera con ella. Si tú quieres ver este episodio completo, que me imagino que la respuesta es correcta, lo puedes disfrutar desde el 28 de noviembre para que puedas ver esta aparición de Kim Hyun-jun en el programa. Esta próxima noticia tiene que ver con los actores Hyun-bin y Sun Jae-jin, ya que se había anunciado que su primer hijo estaría naciendo en diciembre de este 2022, pero recientemente se reportó que el 27 de noviembre nació el primer hijo de esta pareja, lo cual nos ha emocionado a todos sus seguidores. Y la compañía de Sun Jae-jin dio el siguiente anuncio. Sun Jae-jin dio a luz hoy a un niño, ambos, tanto la madre como su hijo, se encuentran saludables. El nacimiento de este bebé se dio 8 meses después aproximadamente de la boda de esta pareja tan famosa de actores coreanos. Les deseamos lo mejor y muchas felicidades por el nacimiento de su hija. Y esas fueron todas las noticias por el video, espero las hayas disfrutado mucho. Si es así, déjamelo saber con un like en la parte de abajo y no te olvides de compartirlo con todos tus amigos para que no se pierdan estas nuevas actualizaciones de sus actores y actrices favoritos del entretenimiento coreano. También en la parte de abajo me puedes contar cuál fue tu noticia favorita por este video. Y para que no te pierdas las próximas noticias, te puedes suscribir al canal y activar la campanita. Recuerda que es completamente gratis. Y pues sin más, gracias por haber visto el video, te mando miles de besos y nos vemos en el próximo. Chau. Chau.